Estamos de vuelta en los torneos de México con más acción de pesca, vámonos con el equipo de Pedro Sors y Joel Aguilar, quien en este torneo lograron muy buenos ejemplares. Joel Aguilar, presidente del patronato Lago Guerrero, rápidamente en acción con la red auxiliando a Pedro Sors, quien pelea una buena lobina. Ahora es el turno de Joel Aguilar de aportar lobinas mientras Pedro Sors tiene dificultades con la red. ¡Listo! ¡Ya está asegurada y a bordo! Joel Aguilar nuevamente, uno de los puntos que le dio muy buenos ejemplares. ¡Pedro Sors logra atraparla! ¡Miren qué buen ejemplar cortesía de Joel Aguilar! Joel Aguilar trabajando con señuelo de superficie. La lobina voraz como siempre salta y engulle el ensuelo totalmente. ¡Increíble imagen pescadora! Pedro Sors auxiliando rápidamente en la captura. ¡Increíble las acciones de pesca de este equipo! Entre las empalizadas y con mucha suerte, este equipo logra una lobina más de cambio. En una mañana con excelente clima y en donde la presa Vicente Guerrero ha sido generosa aportando muy buenos ejemplares. Pedro Sors en acción una vez más desde las empalizadas. Joel Aguilar, en total concentración, coge en la red esperando el momento en que la lobina salga a la superficie para remeter contra ella. ¡Pero qué pasa! La lobina en un golpe de suerte escapa por un gigantesco hoyo en la red ante la mirada incrédula de Joel Aguilar, que por más que reaccionó, no pudo agarrarla. ¡Veamos la repetición! Enojado y apenado, Joel Aguilar lamenta su pérdida. ¡Pero no importa! Este equipo ha tenido muy buena pesca y se perfilan para colocarse en los primeros 10 lugares del torneo. Regresamos en el ocaso del torneo. Este equipo se dirige con el juez oficial para registrar su excelente pesca. ¡Nosotros regresamos a la recta final del torneo! ¡Gracias!